¡Fans! Pero que circunstancias, que opciones y que todo Es muy fácil de saber que esto se debió a que Emilio Osorio hizo unos comentarios Pues sí, refiriéndose a Wendy Guevara como una chica fácil y barata A lo cual fue una expresión que todos dijeron ¡Oh! ¿Qué acabas de decir Emilio? Ya está sacando obviamente las garritas para tirarle con todo a todos Y obviamente todos se dieron cuenta de eso al respecto Ahora bien, Wendy Guevara fue llevada a una situación incómoda para ella Y le dije, no me interesa lo que me digas Pero Emilio ya ha estado sacando eso, según él por la desesperación Pero eso no quita que ha insultado a Wendy Guevara con esa situación No obstante, tenemos que ver qué va a pasar el día de hoy con la banda El Recodo Ya que mañana también estarán Los Ángeles Azules El viernes se irá un habitante El sábado entrará Manuel Turizo No sabemos si a cantar O obviamente a decirle a Wendy que ya está ahí Y el viernes entrará RBD No obstante, tenemos que ver qué va a pasar con todo esto Pero tú dime en los comentarios ¿Qué opinas al respecto de cada uno de ellos? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chau chau